¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Bueno, ya se nota en las calles, ¿no? El clima de fiestas, clima navideño. Mucha gente comprando. Difícil el centro para estacionar, para circular. Bueno, está ofreciendo el panorama de todos los fines de año, ¿no? Y, bueno, ojalá que implique un repunte para las ventas porque venimos de meses bastante complejos. El peor de todos de los últimos meses fue precisamente noviembre que marcó una caída importante en el monto de facturación de los comercios en Río Cuarto, pero también es un panorama que se repite en varias provincias, incluso a nivel nacional. Pero ahora vamos a hablar de política. Vamos a tratar el tema de los intendentes, de lo que están planteando de este reclamo, de que se produzca una excepción para 2023 para la limitación que existe actualmente en la provincia, aprobada en 2016, para la re-reelección de los intendentes. Vamos a hablar de este tema y de otros temas que están en agenda en la provincia con Óscar Saliba, intendente de Winca, que acaba de ser electo como presidente del Foro de Intendentes Radicales. ¿Qué tal, Óscar? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, gracias por atendernos, intendente. Bueno, ¿qué se fija como objetivo en esta gestión que va a tener al frente del Foro de Intendentes Radicales en un panorama que se va a venir bastante movido, 2023, con las elecciones que se vienen por delante? Así es, pero vamos a seguir en la misma línea que veníamos trabajando. Primero, tratando de contener a todos los intendentes, y bueno, sí, va a ser un año más complejo, porque va a ser un año eminentemente político, pero seguir trabajando con la provincia para tratar de, bueno, de plantear lo que nosotros creemos que es lo que debe ser en materia política, en la mesa provincia-municipio, en Nación, tratando de gestionar, como lo venía haciendo también el otro presidente, o el presidente saliente, que ahora es vicepresidente, Ariel Grish. Esto es un equipo de trabajo, junto con los secretarios, con los secretarios, o sea, que vamos a seguir en la misma línea. Y bueno, le damos el adictamento especial, que va a ser el año político, que nosotros queremos ser prenda de unión de toda la Unión Cívica Radical como principal objetivo, y por supuesto, de Juntos por el Cambio, porque lo que queremos como objetivo final es ser gobierno en la provincia de Córdoba después de casi 24 años, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tender, y por supuesto, empezar a recuperar municipios que hemos perdido, y ahí es donde está el objetivo principal del 2023. Intendente, ¿van a ir en la misma fecha? ¿O va a haber una estrategia coordinada de los intendentes radicales? Porque siempre se dice que, bueno, si los intendentes van en la misma fecha que en la elección provincial, tracciona para el candidato, en este caso de Juntos por el Cambio. ¿Hay decisión tomada o cada intendente individualmente tomará esa definición? No, todavía no hay decisión tomada, normalmente ustedes saben que los municipios son autónomos, pero la estrategia es tratar de ir juntos, veremos a ver cómo se va desarrollando, porque todavía ni siquiera tenemos la fecha de elecciones, no sabemos ni cuándo van a ser las elecciones, el gobernador no ha dicho absolutamente nada. Hay varias cuestiones que hay que definir, fundamentalmente dentro del radicalismo, dentro de Juntos por el Cambio, y tenemos que ver a ver qué es lo que va a pasar. Una vez definido toda esta cuestión, se armarán las estrategias correspondientes para ver cómo vamos a llevar a cabo la elección del 2023. Pero no hay nada definido, creo que estamos todavía un poquito lejos de poder decir si vamos separados, si vamos juntos, si vamos en la misma fecha que la gobernación. Creo que son estrategias que tenemos que llevar a cabo de acuerdo a cómo se van definiendo las cosas. A principios del año que viene, evidentemente febrero, marzo, ya vamos a estar sabiendo, o antes porque no sabemos tampoco cuál va a ser la fecha de elecciones en definitiva. Parecía definido y decidido que se iba a adelantar la fecha. Ahora los rumores son otros, Intendente, que finalmente Córdoba votaría en junio, como establece la actual ley electoral. Así es. La verdad que todavía, como digo, son todos rumores, que se adelantan, que se atrasan, que no sabemos. Entonces, por eso, queremos que esperar concretamente a ver qué es lo que va a hacer el gobernador, que es el que tiene la lapicera como para decir qué fecha. No sé si lo va a decir cuando abra las sesiones ordinarias de la legislatura provincial el primero de febrero. No sabemos si lo va a decir con posterioridad, no sabemos cuál va a ser. Entonces, vamos a esperar y vamos a andar trabajando lo más cauto posible, pero, por supuesto, nosotros seguir trabajando en un proyecto a futuro, un proyecto del radicalismo y de Juntos por el Cambio, como digo, para poder convencer a los cordobeses de poder ganar la provincia y recuperar distintos municipios que hoy están en manos del justicialismo. Hay un tema que es importante, ¿no?, para las elecciones, que es precisamente la reelección de los intendentes, porque, bueno, es una elección en disputa, es una elección que no va a ser como otras elecciones, sino que se espera algo más territorial, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el tema de la reelección? Hoy va a haber intendentes en la legislatura, ¿ustedes están a favor de que se apruebe una excepción en 2023 o tiene que aplicarse la ley como está? Bueno, nosotros, esto ha dividido aguas, tanto en el foro, porque ha sido un tema complicado, pero creemos, creemos que la ley no es constitucional de nuestro punto de vista, creo que hay que hacerle una modificación, nosotros estamos en contra de la reelección indefinida, eso quiero dejarlo aclarado, pero sí, esta fue sancionada en el 2016 y nosotros ya veníamos, o sea, los intendentes que fuimos electos en el 2015, ya veníamos y las leyes tienen que correr para adelante, no para atrás. En ese sentido, creo que había, hay que hacerle una modificación, nosotros estamos convencidos que los intendentes tendrían que darle una posibilidad de poder ir en elección y hacer la modificación correspondiente, pero también tenemos que ser conscientes que quién tiene los votos en este momento es el oficialismo, tienen 50 votos donde la oposición tiene 12 votos, entonces, indefectiblemente, creo que quién tiene que mover la ficha y quién tiene que jugar al ajedrez en esto para mover el primer peón es el oficialismo, vamos a ver qué es lo que sucede, esto está hoy en agenda, se siguen haciendo gestiones con los legisladores provinciales, hemos tenido nosotros en el ente muchísimas reuniones con los referentes, con la gente del partido, con todo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede porque hasta ahora ni siquiera se ha presentado un proyecto en la legislatura para decir vamos a modificar o no vamos a modificar y de qué manera, también queremos decir algo, cuando el gobernador quiso modificar las cuestiones electorales o el código electoral adelantó y atrasó elecciones permanentemente, entonces, bueno, esto también se podría dar cuando el oficialismo tiene una cantidad importante de legisladores, veremos qué es lo que sucede este miércoles o hoy y el miércoles que viene que son las últimas sesiones así que sí creo mi opinión personal, si no se aprueban en estas dos sesiones evidentemente no sé si no va a quedar fuera de agenda y veremos a ver qué es lo que sucede en el futuro con los intendentes y cuál va a ser la determinación a todos lados. En cuanto a la estrategia de Juntos por el Cambio para la Gobernación Intendente, ¿cómo debería, según su visión, dirimirse las candidaturas? ¿Se enfrió un poco la firma del acuerdo? Juez, bueno, quedó bastante molesto por la reunión de Macri con Yardora. ¿Debería irse a una interna? ¿Debería resolverse por una encuesta? ¿Cómo lo ve? Yo creo que tenemos que ser conscientes y esto lo va a dirimir el partido. Evidentemente, nosotros los intendentes solamente lo que podemos es dar una opinión al respecto. Creo que tenemos que ver primero quién es el que mejor posicionado está y después ver cómo podemos dirimirlo. Pero tiene que haber reglas de juego. Tiene que haber reglas de juego y se tiene que firmar un reglamento. Se puede poner las dos cosas opcionalmente y ver cómo llevarlo a cabo. La verdad que es cierto, a nadie le cayó bien la reunión de Yardora con Macri. Que no, nosotros lo único que pedimos y por eso digo que tenemos que ser prenda de unión los intendentes fundamentalmente para que no nos pase lo que nos pasó en el 2019 que terminamos divididos y terminamos perdiendo una elección y prácticamente hoy no tenemos ni legisladores, estuvimos muy complicados para salir de esa crisis que por suerte hemos salido y bueno, creo que tenemos las grandes posibilidades para el 2023 si hacemos bien las cosas, si trabajamos en conjunto y si le presentamos un buen proyecto a la sociedad para convencerlo de lo que queremos para Córdoba. Intendente, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Intendente Saliva. el Intendente de Winker Renanco que fue elegido hace pocas horas presidente del Foro de Intendentes Radicales bueno, la postura con respecto a la reelección un tema que hoy se va a plantear en la legislatura provincial van a ir intendentes a reclamarles a los bloques legislativos que aprueben una excepción para 2023 y los intendentes que hoy están vedados tengan un nuevo periodo el último y que recién después empiece a aplicarse la ley 10.406 que establece un límite a las reelecciones de los intendentes el planteo de saliva es el que mayoritariamente están señalando los intendentes que es que la ley se aplique hacia adelante y no hacia atrás porque de esa forma interpretan es inconstitucional un tema que se va a definir entre hoy y el miércoles que viene y que es importante por el hecho de que se espera una elección bastante más reñida de lo que fue en el 2019 y por lo tanto la atracción de votos que puedan hacer los intendentes en cada una de sus localidades puede ser determinante para el resultado final en la provincia vamos a una pausa y enseguida volvemos y enseguida volvemos